Buenos Días Buenos Días Muy buenos días a todos y a todas El centro CARA es un centro de rehabilitación para las personas con adicciones Y el tema es muy importante porque la familia influye muchísimo en los procesos antes, durante y después En todo lo que es la rehabilitación de cada una de las personas que están en nuestro centro Y es muy importante que la familia se involucre para conocer las adicciones, los tipos de adicciones El tratamiento en sí que se realiza en el centro Y todo el proceso durante ellos están para trabajar también lo que es la parte de las terapias familiares Que es muy importantísimo para nosotros Y el acompañamiento que se le da cuando sale el paciente del centro En el proceso de el no recaer y en sí trabajar en un grupo ya social Pero en pro de no recaer el paciente Y en ayudarle en todos los procesos que continúan cuando sale el paciente del centro Muchas veces la familia se convierte, así como se convierte en motivación Y se convierte también en una fuerza de ayuda para que la persona salga de esa situación que está viviendo Pero muchas veces la mayoría se convierte en los que señalan, en los que critican, en los que destruyen a esta persona Y a la vez o se vuelven aquellos que no lo miran, no lo notan, no se dan cuenta Eso ni pasa, mi familiar no es así, no lo creo Hasta por último queda el que ve todo, actúa y trata de ayudarle y llevarlo ¿Cuál importante es de manera en la parte psicológica que la familia se meta en estos procesos? ¿Y qué daño hace la persona que sea adicta a la familia? Sí, buenos días, gracias por la invitación Bueno, primero vamos a decir que es adicciones Tenemos que tener claras que son las adicciones ¿Verdad? La adicción que es, es una enfermedad crónica del cerebro A causa de, ya sea de sustancia, de conducta, ¿verdad? Que son dañinas para la persona Llega un punto en que la persona ya perdió la voluntad ¿Verdad? Entonces no podemos decir, ah, tengo un cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Tengo cáncer Y por tu voluntad, sanate ¿Verdad? No le podemos decir eso a un alcohólico porque es una enfermedad Entonces uno, hay que tomar conciencia que es una enfermedad Dos, hay que, la familia, como el alcoholismo o cualquier adicción Es una situación familiar, ¿verdad? Es difícil que el adicto, la familia, ¿verdad? Implicada, salga adelante sin el apoyo de la familia en sí Como cuando usted decía, hay familiares que sí apoyan al muchacho y otros que no Entonces, cuando nos vamos a sentar con la persona ¿Verdad? Mira, estoy preocupada por vos Ya se sabe que todo el mundo le ha dicho Lo que sos, sos un vago, sos un aquí, sos un allá Eso ya él ya está cansado de oírlo ¿Verdad? Entonces, lo que se requiere es decir, estoy preocupada por vos Tenemos un plan Mira, aquí estamos los interesados Van a haber algunos miembros de la familia que no van a participar en eso ¿Verdad? Y es mejor ¿Verdad? Porque no le va a ayudar en nada Entonces, desde el amor duro ¿Verdad? Porque aquí tiene que ser un amor duro Desde el amor duro, vamos a decirle Tenemos un plan con vos Así, así, así ¿Verdad? Vos ahorita no estás en condiciones ¿Verdad? De estar sin un tratamiento Porque como me dio una hernia, por ejemplo Que es una enfermedad ¿Verdad? Necesito ayuda No puedo yo, como familia, pretender que yo sola puedo Ya, tengo que ir a un especialista Entonces, nos vamos a sentar con él y a decirle Estamos preocupados por vos Estamos unidos Que él vea el interés Ya sin juzgarlo y sin señalarlo Porque de eso ya estamos Ya debe estar cansado el muchacho, el esposo, qué sé yo Y decirle, mira, estas van a ser las consecuencias Si vos no te sometes a un tratamiento Desde ahí, desde el amor duro, en primer lugar Mi estimada Alicia Ahora, coméntenos Llevan al paciente o llevan a la persona adicta al centro de rehabilitación cara ¿Cómo es este papel que juega la familia? Porque yo conozco, y ustedes nos han mencionado las veces que han estado por acá Que ustedes tienen dos formas Hay una que es internado el paciente y la otra que es semi-internado Pero el que se interna es la persona que va a llevar el tratamiento La persona que está sufriendo una adicción Pero la familia, ¿cómo se puede trabajar también paralelamente? ¿Cómo hace el centro para trabajar con la familia de este paciente para que a la par vaya caminando? Nosotros le hablamos directamente a la familia y le hacemos conciencia Que sepa que esto es un proceso Que no se va a aliviar, que no se va a curar Lo que va a hacer es un proceso Aprender a trabajar con su adicción Pero la familia tiene que tomar conciencia también Que tienen que ayudar y ser proactivos De qué manera están las charlas familiares Que se llama a una familia específicamente Que tiene que ver con el tratamiento del paciente La psicóloga, ¿verdad? Llaman al familiar y hacen su terapia De esa manera nosotros le estamos ayudando Y le estamos enseñando al familiar Cómo debe de guiarse en el proceso de su paciente Con las adicciones Algo muy importante que usted abordó Y es cómo se le ayuda a la persona cuando sale Y la familia juega un gran papel Nosotros les decimos Investiguen, lean, aprendan Y nosotros les decimos Vayan a los grupos de apoyo En el centro tenemos muchos grupos de apoyo Que llegan a hablar con los muchachos Acerca de la recuperación Busquen esos grupos de apoyo Porque ustedes van a aprender Qué es lo que el paciente pasa en su proceso Y luego lo puedan apoyar Y lo puedan esperar de una manera activa y proactiva Yo les hablo específicamente y les digo No esperen que el paciente llegue igual Que como cuando se vino Apóyenlo Él va a llegar con actitudes distintas Porque hay un cambio Hay una transformación en su conducta Pero depende de ustedes Que el paciente continúe o recaiga Porque se ha visto En las estadísticas Que el 80% de las personas que recaen Es por la misma familia Porque no apoyan No le continúan con el proceso No lo acompañan al seguimiento En el centro se les da Tres meses de seguimiento Después que sale regresado el paciente Y a veces hay familiares Que no llegan con el paciente No le están dando la oportunidad Ni el valor Al proceso que él pasó en el centro Durante los tres meses Y lo dejan ir solo No sabemos si el paciente No llega a dar una información correcta o no ¿Por qué? Porque la familia no está muy interesada Y muy involucrada Algunas veces En los procesos de los pacientes Que salen ya regresados de nuestro centro Ok, sabiendo eso Que nos acaba de comentar ahorita Alicia Alejandra, comentanos Porque es algo tan interesante Estamos viendo dos aspectos Estamos viendo el proceso De que obviamente está inmerso Dentro de lo que es el centro Lleva una ayuda Lleva un seguimiento Está en vigilancia Está controlado No tiene acceso a nada Por ende Está viviendo un sábado total La familia llega Viva la charla Está en grupos de apoyo Lleva un seguimiento Pero decía algo ahorita La directora Muy interesante Usted le da una vigilancia De tres meses Pero esto es un proceso En el cual el paciente sale Al mismo entorno Al mismo lugar donde habita Al mismo lugar que trabaja A su misma relación Si está casado Tiene un novio o novia De igual manera A ese ambiente El cual propició Que él cayera ¿Cómo se vuelve La importancia De la familia El hecho De El poder Tener en cuenta Todos estos detalles? A este amigo inteligente Le pedimos que ponga Mucha atención en esto Porque lo interesante Es de que conocemos muy bien De que cuando el paciente sale Obviamente puede tener Al alcance otra vez Las sustancias El juego El estrés La situación La angustia Que hace que él Pueda volver a recaer Y es aquí Donde usted juega Un papel muy importante Como lo decía La directora Del Centro de Habilitación Cara Esta estimada Alicia Urbina Y también Como lo mencionaba La psicóloga Alejandra Urbina En el cual Usted se convierte En ese Enlace esencial De que el paciente Tenga primero Los pies bien puestos En la tierra Segundo De que se mantenga Consciente De que puede recaer Y que requiere estar Visitando grupos de apoyo El tener ese seguimiento Y a la vez En poner en práctica Todo lo que le enseñaron Solo que ahora Ya no está con la protección Y el recuerdo De todas las actividades Que se hacían en el centro Entonces aquí Vamos a conocer un poquito Cómo tiene que ser Este actuar De la familia Cuando la familia Actúa también Porque en otros casos Lamentablemente La misma familia Como decía la directora Se aleja Y se convierte también En una suma más De situaciones Que hacen que el paciente Reclenca Por favor Bueno Hablábamos de que Cuando ya Logramos que el Paciente Entre al centro Él tiene que ir Con una claridad De cuáles van a ser Las consecuencias Cuando él salga Si no cumple El tratamiento Si lo cumple Y no lo cumple Siempre tienen que haber Consecuencias Si él logra Pasar el proceso Por el que se le está Llevando Entonces No podemos Tratarlo Como que si Es igual ¿Verdad? Va a tener Las mismas Las mismas Restricciones O lo vamos a dejar A libre albedrío Entonces Si él ¿Verdad? Se recupera Pues se le dan Privilegios Y también Se le va a dar Restricciones De acuerdo A lo que Él necesita No puede estar Yendo a los mismos Grupos Que él se relacionaba Antes ¿Verdad? Porque acordémonos Que una vez Adicto Siempre es adicto Lo que pasa Que si hay Tratamiento Y si hay Una buena calidad De vida Cuando se quiere Y se sigue Un seguimiento De por vida Pero Siempre El adicto Siempre es adicto De por vida Entonces Si yo me expongo A situaciones De riesgo ¿Verdad? Entonces puedo caer Entonces El papel aquí De la familia Es Procurar Darle Una nueva dirección Ya fuera Del centro Que vas a estudiar Que quieres hacer Cuáles van a ser Tus pasatiempos Otros pasatiempos ¿Verdad? Que no tengan nada que ver Con lo que hacía antes Darle opciones Y poco a poco Irle soltando Las riendas Según Él vaya dando El resultado Pues que se espera Ok Poder tener actividades Que esto te permite En el poder Perfectamente Cambiar todo tu ambiente Y que te mantengas La mente diferente Positiva Activa Y que puedas Tener mejores relaciones En este caso Mi estimada Alicia Obviamente Ustedes llevan Todo este tipo De seguimiento Y todo este proceso Con la familia Pero también Me imagino De que ustedes Están anuente A poder Obviamente Recibir Al paciente Cuando vuelve A tener una recaída Nos quedan Dos minutitos Para que ahí Por favor No haga este seguimiento Porque conocemos Muy bien De que Como lo decía También Alejandra Muchas veces Cuando no existe Un apoyo Pueden volver A recaer Entonces ¿Qué hace el centro Acá? En este minutito En ese tiempo Pues se recibe Al paciente Se valora La situación Del paciente Los motivos Porque recayó Y si es necesario Pues se interna Nuevamente En el caso Si no se mira A través de ambulatorio Si no es tan grave Es ambulatorio Y si no Pues tiene el proceso Nuevamente Inicia el proceso De internado Por tres meses Ok ¿Dónde está ubicado El centro De rehabilitación Cara Para todos aquellos Que están pasando Una situación Así Y quieren tener La asesoría Y la guía De ustedes Colonia Y Gelbonía De la terminal 111 Y 168 100 metros Hacia arriba Frente al cementerio Jocote Dulce Más fácil Frente al cementerio Jocote Dulce Usted llega ahí Al puente De la universidad Agarra una caponera Y lo llevan Claro que sí Tenemos un número De teléfono también Por favor 86 26 67 83 Ese número ¿Verdad? Está a la disposición De todas las personas Que quieran información Estamos anuente Para servirle Algo muy importante También es que Existe un completo Sigilo De información Y de pacientes Entonces eso es algo De lo cual Usted también Tiene que tomar en cuenta Para que pueda Llevar perfectamente A sus familiares Al centro de rehabilitación Cara Con la experiencia Que tienen Y los expertos En la materia Con los especialistas Que colaboran Muchas gracias Gracias a ustedes Por invitar Nos vamos a ir En una pausa Y venimos con más Del programa Esta mañana De martes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Terima Min Min